Simplificando, a mí, de hecho, me construyó mi casa. Y bueno, ahí yo empecé a entender cómo trabajaban ellos, qué hacían, cuándo y cómo era la convocatoria, la metodología de trabajo de ellos, cómo participaban adentro de los barrios, cómo se insertaban en los barrios. Y un ambiente de personas que es muy lindo. Y entonces ahí me fui integrando, conociendo, puedo participar, puedo participar, le decía, puedo llegar, siempre fue que sí, y es re lindo. Genial. Y tú hablabas también del concepto de ser voluntario. ¿Cómo cambia? Imagino que hay conceptos cerrados sobre ser voluntario, quizás ser más medios publicitarios a veces, en el sentido de queremos que todo el mundo conozca que hago esto. Pero más allá tú hablabas también de que un voluntario no esperaba nada a cambio. En resumen, para ti, ¿qué es ser un voluntario? Fíjate, te voy a contar algo que me pasó hace poco. Me dice, yo me voy al centro y me encuentro con unos viejos amigos, que no los veo hace 4, 5 años. Hoy me encuentro y ellos me preguntan, Che, ¿cómo andás? ¿Qué andás haciendo? Y le digo, y ahora le digo, aparte de que estoy estudiando, estoy trabajando en techo. Le digo yo, ah, me dice, pero ¿y qué hacen ahí? Bueno, y ahí para mí no es difícil contarle cuál es el propósito de techo o cuál es el fin. Sino lo que por ahí es complicado es que la otra persona entienda los sentimientos que causan y las sensaciones de ser voluntario, de ir a ayudar a otra familia, de ir a construir. Y por ejemplo, cuando vamos a construir, es re lindo. Todo eso es la motivación que tiene uno mismo de ayudar, de ser solidario, sin recibir nada. Y hay una cosa que siempre también está presente, una misma pregunta. Che, ¿y te pagan a vos para ir a hacer? Y no, le digo, yo me voy porque yo quiero, porque a mí me gusta ayudar. Lo mismo le comentaba también, decía, no, y ahora yo me voy a dar una charla, dan misiones. Le digo, ah, mira, Che, pero ¿te pagan a vos? ¿Te dan a vos? No, le digo. Va mucho más allá también de, imagino que el ser voluntario tiene que dar un salto, hacia mirar más allá del egocentrismo propio, digamos, de uno mismo, del egocentrismo, e ir y ver hacia el otro. Y sí, y sí, está de acuerdo. Hay mucho de ver y también de ponerte en... Nosotros cuando recorremos los barrios, siempre nos tratamos de decir, ellos no decidieron nacer, no hicieron nacer en un barrio así, o vivir en un barrio así, sino vivían porque no tienen otro lugar donde ir a vivir. Y entonces, tratar de ayudarlo, ayudarlo mediante el trabajo social, que es la metodología, cómo trabaja este hecho.